hicimos una parada acá en ruta 3 Uruguén un centro turístico que hay acá en este lugar y una destilería de alcohol bien acá empalmamos la ruta jota ahora sí estamos por ingresar a puerto almanza bueno por fin llegamos a Moat muy buen día como dicen los youtubers bienvenidos a un nuevo vídeo creo va este estamos yendo hacia la ruta jota de Ushuaia hacia la ruta jota para ir a puerto almanza estamos recorriendo la ruta 3 sentido sur-norte para llegar al empalma de la ruta jota hicimos una parada acá en ruta 3 Uruguén un centro turístico que hay acá en este lugar y una destilería de alcohol además hay un hermoso museo de moto donde hay muchas historias muy interesantes de viajeros moteros así que bueno que andan en moto les recomiendo este lugar está muy cerca de Ushuaia bueno acá estamos en la parte emblemática del museo donde hay motos antiguas acá está esta puma a ver si la puedo filmar bien esta pumita que en el año 98 en el año 58 acá dice que en 1958 acá dice que en 1958 hizo este recorrido de Ushuaia a la que acá Héctor Rubén Leal fue el que hizo el recorrido acá hay algunas fotos ¿por qué lo hacemos? hay que estar con los filos de Córdoba el mundo es viajero aquí llegan todos los viajeros del mundo porque esta ruta nacional número 3 de Buenos Aires la batalla del mundo la ruta Panamericana la ruta Panamericana es la más extensa del planeta como lo ven en el mapa que une los dos polos polo sur polo norte es la gran travesía que hay que hacer todo viajero entonces nosotros dijimos va a tener un lugar para que venga todo el mundo viajero y a la vez es para es el encuentro internacional del fin del mundo se hace acá en los meses de noviembre cuando empieza la temporada después de dos años de pandemia logramos hacerlo fue catorce encuentros internacionales del fin del mundo del monte viajero les puedo asegurar que acá dentro no ven en pasto la cantidad de motos viajeros así que nosotros estamos acá para recibir a todos los viajeros recibir a ustedes contarles un poco de historia y a la vez de todo eso también saben que somos del tirador del sistema de colegio les explico esto lo hicimos en un momento de terminado es que como quería motelago que no se iba a publicar por eso somos acá perdamos la ruta jota para entrar a a lo que es este puerto almanza ahí vamos nos esperan los kilómetros de ripio no sé cuántos pero bueno ahí vamos ahí vamos por la ruta jota a ver qué pasa vamos sin casa rodante sigamos a ir bien 35 kilómetros dice acá esta es la ruta jota puerto almanza todo ripio son 35 kilómetros como dije desde la ruta 3 bastante este curvudo el camino como dicen pero se va bárbaro se va muy bien estamos muy cerca de puerto almanza y miren acá la cantidad de carpas que hay un lugar para acampar a ver gran acampe eh qué bárbaro qué lindo cerca de puerto almanza ahora sí estamos por ingresar a puerto almanza estamos arriba del vehículo todavía y allá lejos bien lejos allá a ver si puedo acercar de zoom ahí está eso es puerto williams chile seguimos acá en puerto almanza allá hay un montón de rodanteros hermoso lugar para quedarse de noche lástima que no trajimos la casita rodante hermoso lugar re tranquilo allá está puerto williams bien lejito acercamos un cachito el zoom ahí nomás seguimos en puerto almanza bueno venimos este mercadito acá que la señora hace unas empanadas este porque los restaurantes estaban todos llenos hay que venir temprano a la una ya no queda más lugar acá estamos comiendo y estamos almorzando con esta vista nos estamos yendo almanza y decidimos ir a moa son 60 kilómetros de ripio así que ahí vamos vamos a ver 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 miren que lugar no se como se llama esto pero hay como un faro una baliza hay como un faro una baliza vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hay aparentemente es una prefectura argentina bueno por fin llegamos a moa creo que es el rincón más austral que se puede decir que puedo llegar yo con un vehículo así que bueno ahora vamos a avanzar un poquito más vamos a ver y bueno me voy a pegar la vuelta a Ushuaia y acá termina la ruta jota el camino costero canal de beagle que es en la prefectura moa este es lo más lejos que se puede llegar por lo menos con el vehículo que tenemos nosotros y bueno eso es todo por acá hemos terminado este video de la ruta jota y vamos a volver para casa por esa vida protegida no podemos ingresar con el perro así que estamos retirándonos del parque nacional no podemos llegar a la batalla así que bueno vamos a pegar la vuelta y vamos a ver qué hacemos también tenemos el pasaporte yo le pagué las dos por el sendero baliza llegamos a esta playita llegamos a la baliza llegamos a la baliza Gracias.